Bueno, vuelve la selección argentina de Lionel Scaloni a jugar una doble fecha de eliminatorias nuevamente después de lo que fue aquella victoria contra Chile en el Estadio Monumental de local y después la posterior derrota con Colombia en Barranquilla 2 a 1 con aquel gol de Nico González para la Argentina y James Rodríguez de penal sentenciando el 2 a 1 a favor de los colombianos que bueno, Argentina como sabemos viene puntela de las eliminatorias con dos puntos de ventaja sobre Colombia, su máximo perseguidor en esta eliminatoria viene un poco más abajo Uruguay, Ecuador se mete también por el pelotón de los primeros 4 Brasil en un mal momento y Venezuela sexto en la eliminatoria que lo vamos a enfrentar este jueves a las 18 horas de la República Argentina un duelo donde Argentina naturalmente se espera que saque los 3 puntos tanto el partido del jueves como en la segunda fecha de eliminatorias contra Bolivia en el Monumental donde Argentina enfrenta a dos rivales de menor calibre con respecto al plantel que tiene la selección local y uno espera que sea una doble fecha de 6 puntos nuevamente después de la que fue la anterior como repasamos antes con los 3 puntos con Chile y la derrota con Colombia lo que venimos a hacer hoy como siempre en la previa de cada doble fecha de Argentina o cada vez que juega la selección argentina de Leone Scaloni es repasar la lista de convocados que hizo el técnico de la selección con algunos ausentes con respecto al anterior como por ejemplo el Divo Martínez el más llamativo con esta sanción que le impuso la Conmebol en el partido contra Colombia bueno la vuelta de Messi que no como obviamente no estuvo en la última doble fecha Dybala usó su camiseta bueno ahora regresa Lionel a vestir los colores de la selección argentina seguramente en una de sus últimas presentaciones ya empezaremos a hablar de los últimos partidos de Messi con la selección y bueno después todo tipo de nombres que siempre llaman la atención en la selección argentina siempre hay alguien que sorprende en la lista de Scaloni así que bueno como siempre venimos a hacer un repaso uno por uno de todos los nombres que integra esta lista de 20 y pico de jugadores de la selección argentina con algunas bajas que hubo en la semana teniendo en cuenta la lista original así que bueno vamos a ir repasando uno por uno cada uno de los nombres de la selección argentina para esta doble fecha contra Venezuela y contra Bolivia bueno y como siempre empezamos el repaso de la lista de la selección argentina con los ausentes con respecto a la última lista de convocados que fue en septiembre de este mismo año como repasamos antes para los partidos con Chile y Colombia bueno el primero y el más llamativo obviamente es el de Emiliano Martínez el dibu suspendido por dos partidos por la Conmebol por haberle pegado una cámara en la derrota de Argentina contra Colombia en Barranquilla en el final del partido y la Conmebol actúa de oficio un par de días después de aquel partido y suspende a Emiliano Martínez por dos partidos por lo que no puede estar en estos dos compromisos contra Venezuela y después contra Bolivia obviamente después para las fechas posteriores va a poder estar nuevamente con la camiseta de la selección argentina Valentín Barco el jugador de Sevilla es otro de los ausentes en la lista de la selección estuvo en la anterior contra Colombia y contra Chile en la lista de septiembre y el cuerpo técnico de la selección argentina decide no convocar a Valentín Barco lo surgido en boca algo extraño ya que al parecer iba a tener más minutos en la selección argentina después de la Copa América una decisión que no se esperaba pero bueno Valentín Barco ausente en esta doble fecha con la selección argentina Marcos Acuña y un caso particular en la lista de septiembre no estaba en la convocatoria original y tras la lesión de Nicolás Tagliafico fue que el futbolista de River fue a esta doble fecha de eliminatorias pero no estaba en los planes originales después bueno en esta fecha de octubre 2024 sí estaba de entrada en la lista original de convocados pero tras sufrir una lesión en el partido de River contra Platense Marcos Acuña queda desafectado de la selección argentina y no es convocado para esta doble fecha de la selección nacional Guido Rodríguez el jugador del West Camp de Inglaterra otro de los futbolistas que no está en comparación a la lista de septiembre al ser una lista un poco más acotada que la presentada en septiembre tiene lógica porque el puesto de Guido Rodríguez la verdad que está muy poblado y con jugadores de alta calidad como son Paredes, Macarister y Enzo Fernández el X Fernández otro de los futbolistas que estuvo en la lista de septiembre y que en este caso no repitió convocatoria y en octubre no fue convocado a la selección argentina el jugador ex-Boca que se fue a jugar al fútbol árabe más precisamente al club Al-Qatia en lo que parece que fue una prueba para X Fernández en la anterior fecha de eliminatorias y en este caso no fue convocado a la selección argentina Nico González como otro de los desafectados en la lista de la selección argentina recordemos que fue a la convocatoria pasada convirtió un gol contra Colombia es un jugador importantísimo en el armado de los equipos de Leonel Scaloni está en una consideración altísima después de dar un gran paso en su carrera de pasar de Fiorentina a Juventus pero bueno, otra lesión lo deja fuera de una lista de convocados y Nico González es baja para la selección argentina Alejandro Garnaccio otro de los futbolistas que no viaja con la selección argentina otro más que en su caso es por lesión estuvo convocado en la lista original para estos dos partidos en octubre pero se lesionó la rodilla en Manchester United y se decidió que lo mejor para Alejandro Garnaccio es que se quede en Inglaterra y no sea convocado a la selección argentina Paulo Dybala y otro de los ausentes como ven son muchos por lesiones y también porque la lista es más acotada Paulo que sí estaba en los planes para que sea convocado a esta lista de octubre de 2024 es más estuvo en la primera lista original de la selección pero es otro de los nombres que quedó desafectado tras sufrir una lesión allá en el fútbol italiano en la Roma así que Paulo Dybala increíblemente no puede tener regularidad con la camiseta de la selección argentina y una vez que sí fue citado por Lionel Scaloni en este caso no va a poder viajar por lesión Matías Soulet otro de los compañeros de Dybala en la Roma que no viaja con la selección argentina en este caso no hay lesión de por medio simplemente una decisión técnica de Lionel Scaloni y sus ayudantes y Matías Soulet que se está acostumbrando a su nuevo equipo la Roma en Italia no es convocado a la selección argentina Giuliano Simeone otro de los nombres que fue a la lista de septiembre de 2024 en este caso un mes después no vuelve a ser convocado con la selección argentina el jugador del Atlético de Madrid quien de a pocos está ganando su lugar en el equipo español pero en la selección argentina no repite convocatoria y el último ausente de todos es Valentín Castellanos el jugador del Alasio de muy buena temporada por lo que viene haciendo en el equipo italiano le tocó jugar algunos minutos contra Chile haciendo su debut en la selección nacional en la fecha pasada pero bueno en este caso no es convocado a la selección argentina y hasta acá la gran lista de ausentes en comparación a la lista de septiembre de 2024 ahora sí pasamos a los convocados por Lionel Scaloni para disputar esta doble fecha contra Bolivia y contra Venezuela ante la ausencia de Dibu Martínez estos son los arqueros convocados por Lionel Scaloni Jerónimo Rulli en primera instancia el jugador del Olympic de Marsella quien está siendo titular en el equipo francés tras lo que fue su anterior temporada en el Ajax y ahora está en el equipo del Olympic de Marsella siendo titular ni discutido así que Rulli un jugador que también fue a los Juegos Olímpicos con la camiseta de la selección gana consideración jugando muchos minutos en su equipo y hay que ver quién de estos arqueros va a ser titular ante la ausencia Dibu Martínez Juan Musso es otro de los arqueros convocados a la selección argentina recordemos que jugó la temporada pasada en el Atalanta campeón de Europa League la verdad que una muy buena temporada para el arquero argentino en Italia cambió de club si fue cedido al Atlético de Madrid en donde el titular es Jan Oblak naturalmente el gran arquero que tiene el colchonero y Musso espera su oportunidad desde el banco de los suplentes de momento jugó tan solo un partido con la camiseta del Atlético no recibió goles pero como sabemos es suplente en su equipo y hay que ver si tiene la oportunidad de reemplazar a Dibu Martínez con la camiseta de la selección el último arquero de esta lista es el nombre de Walter Benítez el arquero surgido en Quilmes que actualmente ataja en el PSV de Holanda en donde es titular indiscutido en el equipo holandés hace muchísimo tiempo tienen una gran consideración y de los tres arqueros para mi gusto mi opinión personal es quien pica en punta para reemplazar a Dibu Martínez en el arco de la selección argentina para esta doble fecha pasamos al apartado de los laterales derechos y arrancamos con Gonzalo Montiel del Sevilla quien está siendo suplente en el equipo español lamentablemente no encuentra su lugar la temporada pasada estuvo en el Nottingham Forest y ahora volvió al equipo español no encontró club en el mercado de fichajes pasado estaba con ganas de salir del Sevilla no lo logró y ahora está siendo suplente en el equipo español y teniendo en cuenta el buen nivel de Nahuel Molina seguramente Nahuel termine siendo quien ocupe el lateral derecho titular en la selección argentina y ya que estamos obviamente vamos con Nahuel Molina otro de los dos laterales derechos convocados por Lionel Scaloni titular indiscutido en el Atlético de Madrid que tiene un rendimiento irregular su equipo en España Nahuel quizás como muchos nombres de la selección no destaca tanto en su equipo como si lo hace con la camiseta de Argentina así que por eso es una pieza fija y como dije para mi gusto tiene varios pasos por delante de Montiel que está siendo suplente en Sevilla y seguramente Nahuel Molina ocupe el lateral derecho en ambos partidos el Cuti Romero para pasar al apartado de los defensores centrales un defensor impecable como sabemos de los mejores del mundo quien está siendo titular indiscutido en el Tottenham de Inglaterra hasta en muchos partidos capitán referente absoluto del equipo de Tottenham y obviamente en la selección argentina una pieza inamovible de la defensa central de Lionel Scaloni así que nuevamente el Cuti Romero convocado a la selección como uno de los mejores centrales del mundo y sin duda va a estar presente en los dos partidos de la selección Germán Pesela como uno de los posibles reemplazantes del Cuti Romero o su central suplente si se quiere un rendimiento enorme con la camiseta de River Germán desde su vuelta al club tanto en libertadores como en campeonato local una garantía se nota su jerarquía y la diferencia que marca en el fútbol argentino y por su buen rendimiento con la camiseta de River sigue siendo convocado a la selección argentina como sabemos Germán Pesela un nombre de suma importancia para Lionel Scaloni y en muchas veces fue capitán de esta selección así que Germán con una micro fractura en el último partido contra Platense que no le impediría jugar sin mayores dificultades así que sigue siendo convocado a la selección argentina Germán Pesela Lissandro Martínez otro de los mejores centrales que tiene el fútbol en general es nuevamente convocado a la selección argentina después de lo que fue su excelente Copa América con la camiseta de la selección en donde se ganó el puesto para convertir Saga con el Kuti Romero en la última doble fecha lo hizo como lateral izquierdo en ambos partidos parece que Scaloni seguramente opte por algo parecido para esta nueva doble fecha o quizás juegue Tagliafico veremos cómo lo termina determinando el técnico pero Lissandro un jugador muy polifuncional que puede ser central y lateral izquierdo con la camiseta de la selección y por suerte las lesiones dejaron de perseguirlo de momento y puede tener regularidad con la camiseta del Manchester United siendo un jugador de suma importancia y como vimos el fin de semana pasado siendo subcapitán de su equipo y usando la cinta cuando no está en cancha Bruno Fernández así que un jugador de suma importancia para el Manchester United Nicolás Otamendi otro de los centrales que va a sumar minutos seguramente con esta doble fecha de la selección argentina veremos qué disposición arma Scaloni pero Otamendi es un jugador de suma importancia tanto en la selección argentina como en su equipo en el Benfica donde es titular indiscutido y suma una gran cantidad de minutos en el equipo portugués en la selección argentina como dijimos Scaloni parece que va a mezclar en la defensa central con Lissandro Martínez y con Kuti Romero junto a Otamendi veremos qué termina determinando Scaloni pero por lo visto Nicolás Otamendi sigue siendo un nombre de suma importancia en la selección argentina Leonardo Valerdi es otro de los que es convocado nuevamente de la selección argentina teniendo en cuenta la convocatoria de septiembre vuelve a repetir el jugador del Olympic de Marsella quien alterna titularidades y suplencias en el equipo francés y en la selección argentina obviamente tiene nombres muy importantes por delante como los que acabamos de reemplazar pero es algo positivo para Leo Valerdi que vuelve a ser convocado por Leonardo Scaloni y está en consideración en el apartado de los laterales izquierdos tenemos dos nombres uno más fija como Nicolás Tagliafico y otra novedad que vamos a ver más adelante bueno hablando un poco de Nico Tagliafico en el equipo francés en el Olympic de Lyon es titular obviamente como el lateral izquierdo de su equipo obviamente sabemos que tuvo una lesión en el medio de este comienzo de la temporada que no le permitió sumar algunos minutos pero cuando está apto físicamente Nico Tagliafico es una pieza fija tanto en su equipo en Francia como con la camiseta de la selección argentina después de una Copa América impecable se perdió la última doble fecha como dijimos por lesión y hoy vuelve a estar presente en una lista de convocados veremos qué hace Scaloni si vuelve a poner a Lisandro como lateral izquierdo o si vuelve Tagliafico a su lugar natural veremos qué dispone Scaloni pero Tagliafico vuelve a ser convocado a la selección argentina y es noticia como también la convocatoria del reemplazante de Acuña como mencionamos anteriormente que está lesionado el jugador de River y su reemplazante va a ser Julio Soler de Lanús el jugador del Grana de tan solo 19 años quien fue convocado a los Juegos Olímpicos y fue lateral izquierdo titular de la selección argentina de Javier Mascherano y bueno ganó un lugar en la consideración de Leonel Scaloni ante su buen rendimiento en los Juegos Olímpicos un lateral izquierdo con muchísima proyección y que obviamente no creemos que va a sumar minutos en esta doble fecha pero ya es importantísimo para él estar presente en una lista con tantos cracks y aprovechar en este caso una lesión de un compañero lamentablemente pero para él es positivo para que se pueda meter de lleno en la selección argentina y ser por qué no una buena alternativa para el futuro así que Julio Soler de Lanús va a tener que aprovechar esta convocatoria inesperada a la selección argentina pasamos al apartado de los volantes y comenzamos con el nombre de Leandro Paredes una pieza fija en la selección argentina de Lionel Scaloni en su equipo la Roma en este comienzo de temporada lamentablemente no está siendo titular indiscutido está alternando suplencias y titularidades pero sabemos que Paredes tiene una consideración muy importante en la selección argentina y que a pesar de su mal momento si se quiere en su club porque antes era titular no va a dejar de ser convocado a la selección argentina y está nuevamente presente Alexis McAllister otro de los volantes y sin dudas el mejor mediacampista que tiene actualmente la selección argentina también uno de los mejores volantes del mundo hay que decirlo titular indiscutido en el Liverpool en esta temporada con la 10 en la espalda al igual que la temporada anterior jugando un fútbol a un nivel espectacular Alexis McAllister quien vuelve a ser convocado a la selección argentina y lo que uno espera es que juegue muchos minutos en esta nueva doble fecha contra Venezuela y contra Bolivia Enzo Fernández otro de los volantes naturalmente convocado a la selección argentina de Lionel Scaloni por suerte su equipo Chelsea podemos decir que está en levantada con respecto a la temporada anterior veremos qué pasa pero levantó un poco y mejoró su versión con respecto a lo que fue una muy mala temporada pasada Enzo titular obviamente en el equipo inglés acompañado por Caicedo el ecuatoriano en la mitad de la cancha como un doble 5 y Enzo soltándose un poquito más así que seguramente veremos que va a ser una función muy parecida con Alexis McAllister en la selección argentina pero bueno obviamente el exfutorista de River presente en la selección argentina una vez más para esta nueva doble fecha Rodrigo de Pol y otro de los volantes convocados en la selección argentina obviamente como una pieza fija en el equipo de Lionel Scaloni titular indiscutido de todo el ciclo de Scaloni y bueno como siempre un irregular con el Atlético de Madrid quien no puede mostrar el nivel que muestra en la selección argentina en su equipo como le pasa a varios jugadores de esta lista de convocados muchísimo más en consideración de lo que estaba la temporada pasada por el Cholo Simeone como una pieza fija en la mitad de la cancha pero sin lograr ese nivel que muestra en la selección argentina obviamente pero bueno de Pol como siempre una fija en la selección otro volante más Ezequiel Palacios que vuelve a la selección argentina no fue citado por una molestia muscular una más a lo largo de toda su carrera que le impide jugar con la selección argentina en la fecha pasada en septiembre pero ahora sí por suerte puede estar presente en la selección bueno un nuevo comienzo para Palacios en una nueva temporada con Bayer Leverkusen que viene de salir campeón de la Bundesliga recordemos la temporada pasada con un invicto impresionante y jugando un fútbol realmente de un nivel muy bueno con Xavi Alonso como DT en la selección argentina es revulsivo más que nada los nombres en la mitad de la cancha están más que claros y Palacios corre desde atrás pero por suerte el físico le permite estar nuevamente en la selección Facundo Bonanotte y un volante con un presente espectacular ante tanta lesión en la lista original de la selección argentina Lionel Scaloni su cuerpo técnico tomó la decisión de convocar a Bonanotte quien no estaba en la lista original de entrada pero se suma a la selección argentina ante la lesión de sus compañeros Facu Bonanotte a préstamo en el Leicester de Inglaterra aprovechando cada minuto que le toca jugar es titular en el equipo inglés y está teniendo un rendimiento muy pero que muy bueno con goles y asistencias sorprendiendo en este comienzo de temporada y una convocatoria más que merecida a la selección argentina ante un jugador muy considerado por el cuerpo técnico de la selección que bueno sabemos que tiene muchísimos nombres por encima de él volante central de la selección argentina donde más nombres abundan y es difícil meterse a veces pero bueno Facu Bonanotte ante su buen rendimiento y alguna lesión de sus compañeros tiene que aprovechar esta oportunidad de dejar todo en los entrenamientos de la selección y quien te dice sumar algún minuto en esta doble fecha Giovanni Lochel es otro de los convocados en el apartado de los volantes y quizás el que mejor actualidad tiene de todos los volantes de la selección argentina algo impensado hasta hace un tiempo porque estaba en el Tottenham de Inglaterra no era considerado no sumaba minutos y no podía tener rodaje futbolístico básicamente seguía siendo convocado la selección argentina igualmente sumando algún que otro minuto y siendo importante para la selección pero en su club le costaba muchísimo sumar minutos se fue a préstamo al Betis con un equipo que supo hacerlo explotar años atrás y la verdad que está haciendo un trabajo espectacular de momento seis partidos con la camiseta del Betis cinco goles una cosa increíble la estadística de Lochelso con la camiseta del equipo español así que muy bueno por él que vuelva a tener la regularidad necesaria en un equipo que ya sabe todo el potencial que tiene Lochelso y que volvió a confiar en él y que seguramente le sirva de mucho como para meterse no solo en la convocatoria de la selección sino en un posible equipo titular veremos qué pasa Thiago Almada y una convocatoria si se quiere sorpresiva dejó su equipo en la MLS para jugar en el Botafogo de Brasil está yendo bien en el Brasileirado sumando minutos también en Copa Libertadores en donde convirtió en el duelo de cuartos de final contra Sao Pablo en la vuelta de visitante convirtió un gol para que su equipo pueda ir a los penales y pasar posteriormente a las semis de la Copa Libertadores de América pero bueno no se esperaba una convocatoria de Almada al estar jugando en el fútbol brasileño y al tener tantos nombres por encima en la consideración pero bueno aparentemente el cuerpo técnico de la selección argentina sigue confiando en Thiago Almada que recordemos que fue al mundial entre otras cosas y vuelve a ser convocado a la selección argentina después de bastante tiempo Thiago Almada nuevamente en la selección nacional otra de las sorpresas en la lista de los volantes Nicolás Paz el futbolista nacido en España quien decidió jugar con la camiseta de la selección argentina tuvo alguna que otra convocatoria no sumó minutos todavía con la selección nacional más que nada en las divisiones inferiores con Javier Mascherano como DT pero bueno es una grandísima oportunidad para Nico Paz quien recordemos que ya no está más en el Real Madrid fue vendido al Como de Italia de la primera división de Italia en donde es titular de momento seis partidos y tres asistencias en lo que va de la temporada un arranque muy prometedor para Nico Paz y que bueno ante sus buenos rendimientos es convocado nuevamente después de bastante tiempo a la selección nacional y veremos qué pasa con él si es solo para verlo en los entrenamientos o para probarlo algunos minutos en cancha pasamos a los delanteros y como no vemos quien volvió a la selección argentina el 10 de la selección nacional y capitán obviamente Lionel Messi otra vez convocado de la selección después de lo que fue su lesión contra Colombia en la final de la Copa América aquel esguince de tobillo tremendo que sufrió en la final que lo tuvo que sacar del partido y tuvo varias semanas de recuperación incluso perdiéndose la convocatoria de septiembre y muchos partidos con el Inter de Miami por suerte Messi volvió y de la mejor manera con goles y asistencias y siendo puntero de la MLS en Estados Unidos así que bueno Messi por lo menos volvió a jugar al fútbol a tener un buen rendimiento en su equipo de Estados Unidos y es una gran noticia que el capitán y 10 de la selección vuelva a estar presente como dijimos al principio para jugar o para empezar a jugar sus últimos partidos con la camiseta de la selección veremos qué pasa pero la buena noticia es que Lionel Messi vuelva a estar convocado a la selección nacional Lautaro Martínez obviamente el delantero del Inter es convocado a la selección argentina hay que ver qué pasa en este caso cómo va a disponer el equipo Lionel Scaloni como vimos la anterior fecha contra Chile y contra Colombia jugaron juntos él y Julián Álvarez en el mismo equipo veremos qué pasa ahora con la presencia de Messi y la ausencia de Nico González a ver cómo arma Scaloni la delantera pero lo que hay que decir de Lautaro es que de momento sigue con su buen andar con la camiseta del Inter titular indiscutido capitán y referente del equipo italiano que quiere volver a ganar el Scudetto y tener una buena temporada en Champions en este caso Lautaro con goles y asistencias naturalmente se mete en la lista de convocados de la selección argentina una vez más Julián Álvarez otro de los convocados en el apartado de los delanteros veremos qué pasa con Julián como dijimos va a disputar un puesto con Lautaro Martínez o capaz que juegan los dos juntos una vez más junto con Messi veremos qué hace Scaloni en este caso pero bueno hay que decir que Julián con su paso al Atlético de Madrid desde el Manchester City vemos cómo capaz le está costando un poco más de lo pensado la adaptación al nuevo equipo español está bien que el Cholo Simeone hubo muchos partidos que lo metió desde el banco de los suplentes no lo tiene como un titular 100% establecido y hay veces que juega hasta de extremo izquierdo en una posición muy defensiva sabiendo que tiene la capacidad física de hacerlo pero bueno en los esquemas del Cholo Simeone lo aleja bastante el área algo que no lo beneficia obviamente a un delantero como Julián Álvarez pero bueno se las está arreglando en el Atlético de Madrid de momento nueve partidos con titularidades y suplencias alternando pero siempre ingresando algún minuto al campo de juego tres goles con la camiseta del Atlético de Madrid que no es poco en un comienzo donde como dijimos le está costando la adaptación más que por su entrenador que por él para mi gusto pero bueno Julián Álvarez nuevamente convocado a la selección argentina en este proceso de recambio de club y veremos si puede seguir como titular con la camiseta de la selección el último nombre que tiene esta lista de convocados es el de Valentín Carbón y que bueno compite mano a mano en la posición con Lionel Messi así que suponemos que no va a sumar muchos minutos pero bueno es importante que esté nuevamente en la lista de la selección como una pieza fija fue a la Copa América fue a la lista de septiembre y está nuevamente en la selección argentina así que bueno Valentín Carbón y con tan solo 19 años está ya como un nombre fijo en las listas de Scaloni lo cual no es poca cosa después bueno en su equipo el Olympic de Marsella en donde se encuentra préstamo desde el Inter podemos decir que es un jugador suplente hay que decirlo así entra desde el banco en la mayoría de los minutos que juega y no le está tocando tener tanta regularidad dentro de la cancha pero conocemos de sobra la gran calidad que tiene Valentín Carbón y también su juventud obviamente es un jugador que recién arranca su carrera así que bueno seguramente con el correr de las semanas va a tener más consideración en su equipo y mientras siga estando convocado de la selección argentina va a seguir siendo muy importante para él pero bueno acá están y estos son los convocados de la selección argentina con muchísimos desafectados mucha diferencia con respecto a la última fecha contra Chile y contra Colombia en septiembre así que bueno bastantes cambios en la selección argentina que vamos a ver qué es lo que decide Scaloni para jugar en Venezuela y en el monumental contra Bolivia pero bueno esto fue el repaso de los convocados de la selección argentina para una nueva doble fecha como siempre los esperamos en el canal para ver qué opinan de estos convocados de la selección argentina y que se queden al tanto porque se vienen los análisis tácticos previos y post partido a los dos encuentros que tiene la selección argentina en esta nueva doble fecha esto es todo de mi parte nos vemos la próxima